A estos dos infantes de primera fila, a estos dos infantes de primera fila. La Fuerza Armada de El Salvador dio por inaugurada su primer marcha del Infante, en la cancha Los Vagos puentearse en la frontera La Hacha Dura, donde participaron militares de todo el país. Es un recorrido alrededor de 100 kilómetros, concluye en el Puerto de la Libertad, posteriormente da inicio a la segunda fase, con otro recorrido de 100 kilómetros, hasta alcanzar la sexta brigada de infantería en Usulután, y la última fase, otros 100 kilómetros, hasta alcanzar las instalaciones del destacamento militar número 3, que sería el punto de llegada. Esta prueba tiene como objetivo principal comprobar las capacidades físicas y mentales de las fuerzas terrestres, asimismo fortalecer el espíritu de combate de las tropas, e incentivar a los participantes a mantener en todo momento el liderazgo, el coraje, la disciplina y, sobre todo, el compañerismo. Cada patrulla estaba conformada por seis elementos, que representan las 18 unidades militares a nivel nacional, las cuales tienen como reto recorrer 325 kilómetros, haciendo historia para las nuevas generaciones. Estamos motivados, nos va muy bien porque todo el equipo, tenemos mucho tiempo de conocernos y tenemos el éxito como principal eje de avance en este momento. Desde Imagen TV en Aguachapán, informó para Telenoticias 21, Tatiana Corado. ¿Me lo permitiera? ¡Un poquitito! ¡Un poquitito!